Este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Ya hoy es jueves? ¿Ya hoy es jueves? ¿Y el mes va? Pero como una pedrada, hermano. Detrás de cámara está Nati. En la responsabilidad de las imágenes, del audio, del teléfono y de la puerta está Kelly. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Y Martín Hurtado está coordinando Desayuno de Noticias. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de registros y notarías, el cobro en Petro y demás situaciones con el especialista Harold Guerrero. Harold Guerrero o Harold Guerrero va a estar con nosotros en el segmento de entrevistas. Pendiente Kelly. Yo algún día les voy a mostrar a ustedes cómo es el tras cámara de Desayuno de Noticias. Sí, señor. Hoy es 13 de enero de 2021. Vamos a ver qué nos cuenta Vinicio Romero Martínez y su libro, ¿Qué celebramos hoy? Nos dice que el 13 de enero de 1739 se realiza la primera fundación de la Villa de Upata en el territorio del río Yocoima. Que era pues esta fundación que está en este tiempo de Upata. Que por cierto, Upata tiene fama de tener una de las mujeres más bonitas, o las mujeres más bonitas. Sí, en el estado de Bolívar. Es una cosa que se dice allá, de esta tierra bolivarense. Y el sábado 13 de enero de 1827 a las 5 de la tarde, la Municipalidad de Caracas ofreció un lúcido banquete en homenaje al Padre de la Patria con asistencia de 200 invitados. No había ni señales del coronavirus, había 200 invitados en ese brindis con el Libertador. Y el 13 de enero de 1830, José Antonio Páez decreta la convocatoria del Congreso Constituyente que habría de reunirse en Valencia. 13 de enero de 1931, muere en Caracas. El médico y crítico literario Jesús Semprún había nacido en San Carlos del Zulia el 26 de septiembre de 1884. 13 de enero de 1944, Venezuela y Estados Unidos firman en Washington un acuerdo mediante el cual se trasladaría a otro país una misión militar aeronáutica para contribuir al desarrollo de la aviación militar venezolana a través del Ministerio de Guerra y Marina. Y un día como hoy, en 1946, se funda en Caracas el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI. Se inicia así pues en la lucha política. Y el santoral para hoy, 13 de enero, indica los siguientes santos. Hilario, Santo, ya les digo, Hilario Gumercindo y yo creo que aquí hay un nombre que tú debes tener muchas amigas con ese nombre, Nati. Gláfira, Gláfira, de repente en Maracaibo, Verónica, Verónica Gutiérrez, por cierto creo que Verónica está en Venezuela, Kelly. Domingo, Lucio y José, saludos a todos los José, especial para Don José Maestrachi, que hoy lo dejó el transporte, por eso no ha llegado. Don José Maestrachi. Esto es Desayuno de Noticias. Les recuerdo que nuestro invitado es Harold Guerrero, nuestro invitado especialista en lo que tiene que ver con las leyes tributarias. Vamos a hablar sobre esto de que nos van a cobrar en Petro, para los documentos y para un poco de otras situaciones. Y lo vamos a, repito, a hablar con él, con Harold Guerrero, repito, es nuestro entrevistado en el día de hoy. Kelly, Ernesto, vamos con nuestros patrocinantes. ¿Con quién comenzamos? Con Yekis. Yekis está en Las Margaritas, frente al INSEE, con la Avenida Ollarbides, que está necesitando una torta personalizada. Con lo que tú le quieras poner a la torta, allí en Yekis te complace, porque usted es el que manda. La quiere hacer usted mismo, allí tenemos los ingredientes, usted misma, allí tenemos los ingredientes en Yekis. Yekis llegó, pues, para hacer el asunto en Yekis, estamos, repito, en Las Margaritas, en la Avenida Ollarbides, frente al INSEE, víveres. Si usted no ve algo allí, pídalo, para el maquillaje, los artículos para el celular, puede hacer copia, podemos hacer tantas cosas, el plastificado, allí en Yekis, el agua, el agua, el agua en los botellones, las empanadas ricas, tostaditas, allí en Yekis. Vamos hasta allá, hasta Yekis, señores. Yekis, en Las Margaritas, toda la esquina, ahí está, frente al INSEE. No pierda tiempo, ahí hay de todo. El karate, disciplina y respeto, eso es el karate, el dojo Mizukán, en el Unicentro Plaza, en Santa Fe. Ahí está el dojo Mizukán, repito, disciplina y respeto, es el karate. Valores, ¿sí? Para tu niño, para los adultos, todo en el dojo Mizukán, con el maestro Johnny Aguilar y el sensei Simón J. Petit. Dojo Mizukán, al lado del digital. Y de Budekepan, ¿qué es de Budekepan? Es el pan que crea adicción. ¿Y por qué crea adicción, señores? Porque eso es bien rico. Eso es tan divino, el pan de Budekepan. El cachito, el pancito dulce, el pancito salado, la canilla, que son canillas, pero parecen panes campesinos, lo gordos que son, allí, en Budekepan. En Budekepan, señores, la atención para ustedes es especial. Quiere vender en su negocio, el pancito de Budekepan, vaya hasta allá y haga negocio con ellos. En la calle Giradot, entre Brasil y Avenida Colombia, frente al mercantil, al ladito donde está el puesto de la Guardia Nacional. Ahí está, de Budekepan, de Budekepan. ¡Qué pan panza! ¡Oh, su caray! Y los cachitos, ni siquiera. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo, allí, tranquila, en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista, allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo vino y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza Claro que sí, en Pixel Kelly En Pixel, señores Ahí dan hasta buenos consejos En el Unicentro Plaza La Douglas, te espera en la puerta Te echan el antibacterial Además te quieres tomar un café Te quieres comer una galletita Un pastelito, una empanada frita O una asada Y puedes disfrutar de todas esas cosas En el Unicentro Plaza Si quieres practicar yoga Allí puedes, si quieres practicar karate Ahí están mis hijos Simón J. Petit Con el dojo Mizuka Denuncian ataque contra el distribuidor de combustible En Oriente del país Eso está en últimas noticias Más de un millón de niños se están vacunados Contra el COVID-19 en el país Rusia y Estados Unidos Podrían resolver sus problemas Si dejan de financiar a Guaidó Docentes jubilados pueden volver a trabajar Titulares que están en últimas noticias Vamos a ver Vamos a ver que abrimos acá Vamos con el Universal El Universal Gobierno asegura que explosión de poliducto de Oriente Fue un acto de sabotaje Falleció herido en el incendio en Naricual Por derrame de combustible Controlado incendio en poliducto de PDVS en Anzuategui OPS advierte sobre posible predominio de Omicron en Venezuela Organización Panamericana de la Salud Por acá Canciller califica de poco democrático Texto del embajador de Estados Unidos en Venezuela sobre Varinas Serío Garrido asegura que no ha habido inconveniente con el gobierno saliente de Varinas Sí señor Vamos a ir acá con Líder en Deportes Recuerde que Harold Guerrero es nuestro invitado en el día de hoy Leones vino de atrás y complicó a Cardenales Magallanes sacó la casta y remontó ante los Tigres La Liga de Fútbol de Salas regresa al pasado Los mellizos retirarán el número 36 de James Caff La Liga Venezolana de Igual Profesional de Venezuela Premió a los grandes de la temporada Jean Toledo, un fósil viviente en la post-temporada El Silvino Bracho es una garantía en el noveno inning Johnny Pereda ha comandado el buen momento de los Leones Pero ya es muy tarde Con el triunfo del Magallanes anoche Se elimina pues al Caracas John Lester decía retirarse tras 16 temporadas en Grandes Ligas Héctor Sánchez llegó con las pilas puestas Y Nelly Rodríguez se dejó, se bajó del barco Esto es desayuno de noticias, vamos a tratar de abrir un portal de acá del estado Falcón A ver, a ver, a ver, a ver cuál abrimos Vamos a abrir Nuevo Día Nuevo Día.com Son las seis con cincuenta y tres minutos Venezuela perdió el derecho de voto en la ONU Encuestas dan a Lula como favorito para las elecciones en Brasil Está entre los titulares de Nuevo Día Darío Tremón, el referente es una política que se debe evaluar Alpidio Marín, estrategia multinacional para lograr el objetivo en 2024 Pastidas La Asamblea Nacional fortalece estabilidad política para el desarrollo económico Pedro de Acosta Sabarinas demostró civismo y democracia Poder Popular tendrá voz y voto en Conce, Caridugana Estos titulares están en Nuevo Día Iris Varela presidirá Consejo Moral Republicano Y Venezuela perdió el derecho de voto en la ONU Andrés propone extender el bachillerato hasta el sexto año Bolsonaro no asistirá a la toma de posesión en Chile México rescataron 7.326 víctimas de trata de personas Ola de contagios está afrontando Estados Unidos Tres militares heridos dejó ataque a puesto de control en Colombia Algunos titulares que están pues hoy en Nuevo Día Te repito, nuestro invitado de hoy en Desayuno de Noticias Es Harold Guerrero Va a estar con ustedes y nosotros En Desayuno de Noticias en el segmento de entrevistas Vamos a ir Segundito A publicidad y ya regresamos con más en Desayuno de Noticias 0414-682-2382 Para comunicarse con nosotros acá en el programa Ya venimos Inicio del espacio publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable, rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Por más de 51 años El Hong Kong sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería El Hong Kong, calle comercio de punto fijo Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Somos tu canal Somos balconía Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias Harold Guerrero es nuestro invitado en el día de hoy a Desayuno de Noticias Vamos a buscar algo aquí que me envía un amigo sobre la ley de registro y notaría Tema que vamos a tratar hoy con el doctor Harold Guerrero Ustedes pendientes Ya venimos con eso Tratando de hacer algo aquí con las nuevas tecnologías y me enredaron Pero me dice que al no tener la aplicación tampoco puedo compartir Pues ni modo, como dirían los mexicanos Por favor Richard García de Policariruana y de Despertar de Noticias Vamos a ver Aquí dice Abandonaron a un bebé a las afueras del hospital central de Maracay Algunas personas vieron a una mujer con la infante en los brazos Pero luego la dejó en la cercanía del lugar La misteriosa mujer desapareció inmediato Las personas alertaron a los funcionarios policiales Del módulo interno y los uniformados llevaron a la pequeña a la unidad de pediatría Aquí está en el hospital La bebé se encuentra en observación médica Señor Vamos a ver Los titulares Gracias a Iván Salas Omicron ya es la dominante en el mundo Con 60% de los casos según la Organización Mundial de la Salud Fenas o padres sobre regreso a clases Los más pobres están recibiendo una pobre educación Militante del Partido Comunista de Venezuela asesinado Había advertido de las amenazas recibidas por denunciar a la Guardia Nacional en Apure El gobierno de Maduro afirmó que la explosión en Aricual fue un sabotaje FETRA-Esparta estampida de empleados públicos hacia la economía informal Le da más ser buhoneros Lamentable, ¿no? Denunciaron delitos en la extracción de oro en el arco minero de Lorinoco La miseria, la esclavitud y la muerte son la constante El Frente Amplio Profesional pidió a los trabajadores de la salud Denunciar la precariedad laboral en Venezuela Tras ganar las elecciones en Marinas Sergio Garrido le exigió al gobierno de Maduro Que no nombre protectores en ningún estado Vehículos destruidos y oficinas desvalizadas Lo que el alcalde de Junín Heredó de la gestión chavista en Táchira Estados Unidos felicitó a la oposición por su histórica victoria en Marinas Justicia Española confirma la entrega del Edward de espalda de Chávez a Estados Unidos La Organización Mundial de la Salud aclara que Omicron sigue siendo muy peligroso para los no vacunados Venezuela está entre los ocho países que perdieron su derecho al voto en la ONU Freddy Superlano, el gobierno es minoría Nosotros somos una mayoría que debemos articularnos Científicos polacos hallan una variante genética que aumenta riesgo por el COVID Putin pide control más estricto sobre funcionarios de prisiones tras casos de tortura El príncipe Andrew quedó más cerca de ser juzgado por abuso sexual de menores El juez rechazó su pedido de desestimar el caso Y Estados Unidos sancionó a cinco norcoreanos tras los últimos lanzamientos de misiles del régimen de Kim Jong-un Caramba Esto es desayuno de noticias Kelly vámonos para Yekis Porque hay que mandar a hacer la torta Sí, vamos a... Ponga usted la torta, pero búsquela en Yekis Yekis allí en las margaritas Frente a Lince, ahí está Yekis Abre desde las seis de la mañana Los desayunos bien ricos, bien sabrosos Y ahí están las tortas Usted la quiere personalizar, usted la quiere allí, pues, adornarla Allí lo hacen, en Yekis Ustedes... ¿Recuerdan esos con quesitos, Nati? ¿Sí? Son divinos Sí, señor Claro que sí, Yekis Por supuesto, allí en... Los víveres Los víveres son una cosa que usted solicite, pues, a usted los víveres que necesite Y allí se los da en Yekis Yekis está en las margaritas, en la avenida de Arly, de frente a Lince ¿Cómo anda usted con el agua? Ya busco los botellones Ahí están en Yekis Claro Tres botellones por un dólar Epa, y las empanaditas tostaditas, Kelly Allí en Yekis Desde las seis de la mañana Están, pues, a la venta en Yekis Frente a Lince Ahí está en toda esa esquinita Vámonos a Yekis Disciplina Respeto Claro que sí ¿Eso está dónde? Eso es en el dojo Mizukán Dojo Mizukán está ubicado en el Unicentro Plaza en Santa Fe Allí, por supuesto, en Santa Fe está el dojo Mizukán Puede usted comunicarse con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar De la Ribucay, Senchicay De Venezuela Unicentro Plaza Al ladito De Digital De Budeke Pan Qué rico es el pan de De Budeke Pan Vaya hasta allí Hasta De Budeke Pan Después que usted se come el primer pan de De Budeke Pan Va a seguir comiendo pan de allí No va a quedar pan de ningún otro sitio Sino De Budeke Pan Los pancitos chiquitos, esos de los salados También los dulces Además, las canillas parecen un pan campesino Allí en De Budeke Pan Son gruesotas Además, ustedes en De Budeke Pan Tienen un trato especial Si usted va a comprar, por supuesto Para vender en otro negocio Para vender la calidad de De Budeke Pan Puedan ser de acuerdo con ellos Estamos en la calle Girardot Entre Avenida Colombia y Brasil Los cachitos Los únicos que se toleran Son los de De Budeke Pan Repito Ubicados en la calle Girardot Entre Brasil y Colombia Avenida Colombia Ahí está De Budeke Pan Pijamar, 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 Pijamar Suite En Santa Irene Pijamar Suite Para pasarla bien Para pasarla tranquilo Allí, tranquila En el Villamar Suite Te recomienda Lávate bien las manos Mantén la distancia social En esta época del coronavirus Todos a cuidarnos A querernos Es el consejo Del Villamar Suite Ubicado en Santa Irene Vista Óptica Díaz Qué bien te ves Qué bien nos vemos Con lentes de Vista Óptica Díaz En la Avenida Ecuador Entre Comercio Aricimendi De Punto Fijo Los exámenes más completos La atención La atención de la familia Ahí está Carlos Díaz Padre Carlos Díaz Hijo Esperando Y yo se ligue los muchachos Qué bien te ves Qué bien nos vemos Con lentes de Vista Óptica Díaz Vámonos para allá Te repito la dirección Avenida Ecuador Entre Comercio Y aricimendi De Punto Fijo Vista Óptica Díaz Poróquizú Poróquizú Son productos químicos Servicios y suministro Productos de limpieza De aseo personal Artículos de ferretería Venenos Insecticidas Para acabar con los animales Rastreros Con las ratas Sí señor Para trabajar la jardinería Y la mejor atención del equipo De Arturito Carrero Mujica Orgelina Y los muchachos Te esperan allí En la urbanización Altamira Pegadito a la avenida El Periodista Allí tienes a Proquizú Deja de estar llevando Agüitas perfumadas Para la casa No, 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 no señor Tenemos ofertas especiales En Proquizú Diga que va de mi parte Tenemos descuentos En esta oportunidad En Proquizú No, no te engañamos No señor En Proquizú Lo mejor Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había dentro Se salieron La pantalla se partió La pila se le perdió Y mientras lo recogía Se prendió en fuego Un perro me lo orinó Y así fue que se apagó Pero todas las piezas Se le fundieron Sé que no es fácil señor Pero diga por favor Que mi teléfono Tiene algún remedio En Pixel No nos sorprende tu historia Visítanos Y disfruta del servicio técnico Más rápido De toda la ciudad Su teléfono ha quedado Como nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza Pixel Claro que sí En Pixel Consigues de todo La Douglas en la puerta Esperándote para echarte el gel Además Si quieres tomarte un café Negro con leche Si quieres comerte una empanada Frita o asada Allí lo puedes comer En el Unicentro Plaza Donde está Pixel Además Si quieres cambiar de Digitel A Movistar O de Movistar a Digitel Compras tu chip Allí a los mejores precios En el Unicentro Plaza ¿Quieres practicar yoga? Claro ¿Quieres practicar karate? Ahí está mi hijo Simón J. Petit Esperándote con el dojo Mizuka Vamos a hacer un contacto Con mi gente de Control Central Y ya regresamos Para conversar Con Harold Guerrero Un tema que nos llama la atención Y que a todos Preocupa A todos Preocupa Esta situación En el país Aunque Ya eso estaba Creo que aparentemente Se habla que Desde el año pasado ¿No? Sí Diciembre Por allí Y Vi por allí una gaceta también Sobre eso Vamos a ir a publicidad Ya regresamos entonces Con nuestro invitado de hoy El abogado Harold Guerrero Ya venimos Inicio del espacio publicitario Tu computadora y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet Más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 0414-641-4634 Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos Está presente el legado de trabajo y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones en víveres Y en nuestra área de perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Estamos de regreso en Desayuno de Noticias Para conversar con Harold Guerrero Él es abogado Y por supuesto En la parte tributaria Tiene sus estudios Y Estudioso de las leyes además Harold Hay preocupación en la gente Hay preocupación en los abogados Incluso Vi por ahí un documento El Colegio de Abogados Que nos indica Que las cosas No son tan buenas Con esta nueva ley De registro Y Notaría Aunque ayer alguien me decía Bueno Porque yo voy Y lo presento Ante un tribunal Eso es lo que va a aumentar Es La ilegalidad Porque al presentarlo A un tribunal Ya es otra cosa Pasa Con ese paso A tener la propiedad Pero no hago Por ejemplo Un traspaso de un carro No lo hago Por el costo Algo así Más o menos Me decía Me explicaba Este Abogado De mucha experiencia Que nos refería Esa situación Bienvenido Bueno Buenos días Epifanio Muchas gracias Por la invitación Nuevamente A mi casa Falconía Buenos días A toda la comunidad De acá del estado Falcón Específicamente La de acá de Punto Fijo Bueno Es algo que preocupa Como cosa rara Los juristas del mar Vuelven a atacar El bolsillo Del ciudadano Ya una experiencia Similar se pasó Con los impuestos Municipales Con la armonización tributaria Que existió hace En el año 2020 Julio 2020 Y ahora Vuelve a pasar Meterle la mano nuevamente A los ciudadanos Acá ahora Con la reforma De la ley De registros Y notarías ¿Ok? Palabras Más palabras Menos Lo que busca Esta reforma Es anclar Todos los pagos Todos los tributos Todo lo que tiene que ver Con las tasas Que se dan A nivel de los servicios Que puede prestar una notaría O un registro Como tal Y eso es bastante delicado Y bastante grave Ya que Ahora bueno Se quiere anclar A lo que es una moneda virtual La cual de verdad No ha tenido El éxito que se esperaba Y de la cual Que es el petro Y obviamente Se habla hasta un aumento Hasta más del 100% Claro que sí Claro Yo imagino que son como Un 300% De lo que es eso ¿Cuánto cuesta un petro Hoy en día? Bueno Está anclado Al barril de petróleo 56 dólares 56 dólares A la tasa De lo que era El 6 de enero Que fue cuando Entró en vigencia Acuérdate que esta ley Fue promulgado En la Gaceta 6668 De fecha 12 de diciembre ¿Ok? Ese fue el regalito Que nos dejó Esta asamblea La nacional nueva O la que está colocando Los adectos A Nicolás Maduro Y bueno Y vemos la serie Irregularidades O no se pensó En el ciudadano De a pie O sea que No hay la potestad Por lo menos Como tú explicabas Hace rato Una persona Que quiera comprar Su vehículo De manera legal Hacer el traspaso Vía notaría Obviamente No le dan los números Estamos hablando De que Eso está alrededor De dos a tres metros Dependiendo también El año del vehículo ¿Ok? Entonces si te pones A sacar las cuentas Son un monto Sumamente elevado Eso es cuando hablamos De notaría De notaría Y en el caso De registro Títulos de bachiller Todo Todo lo que tenga que ver Todo lo que tenga que ver Eso Registro De registro De todos esos títulos Lo que tiene que hacer Con las apostillas Lo que tiene que ver Con todo lo que tiene Relacionado Cuando tú vas a registrar Una vivienda Cuando tú vas a registrar La compra de una vivienda Cuando tú vas a registrar Una bienhechuría También Un terreno Que tú vayas a comprar O sea Todo va englobado A ese Cuando tú vas a un poder No hay excepciones No No hay excepciones No hay excepciones Caramba Paga todo el mundo Todo el mundo Porque es que Yo Te decía el caso De los títulos de bachiller Los títulos Universitarios Técnicos superiores Porque Esa es una persona Que recién se está graduando Bueno ahora Incluso Eso va a ser cobrado Hasta por la cantidad De folios Ni siquiera A veces Ni por lo que lleva El documento Ni el contenido Sino más que todo Es por la cantidad De folios Es una de las cosas Irregulares Irregulares que tú Puedes observar En esta En este Nuevo Esta nueva reforma De la ley Te voy a dar unos ejemplos Unos pequeños ejemplos Que están acá Que los traje hoy A cuotación Ok Para que vamos viendo Cuáles son las Las cantidades Ok Bueno dice por lo menos Trámites más comunes Dice por lo menos Un petro Que equivale A 260 bolívares Digitales Y son 56 dólares Imagínate 56.3 53 Ojo Esta es la fecha Del 6 de enero Eso se incrementó Porque obviamente Sabemos que el dólar Va subiendo poco a poco Dice Por la certificación Que se pida De los documentos Y planos Expedientes De cualquier tipo Archivados en notaría O registro Ese es un caso Un petro Pero vamos más allá Dos petros Verá equivalente 520 bolívares Digitales O lo que es En dólares 113 dólares Para el otorgamiento De contratos De opción A compra-venta De bienes inmuebles O sea Tú y yo Vamos a hacer Una opción De compra-venta Para un apartamento Una casa Bueno hermano Nada más Ojo Esto es nada más La parte de los impuestos No te estoy hablando De lo que te vaya a cobrar El abogado Ok Que ya ese es otro detalle Ese es otro monto Que también Y esto también Afecta también La profesión del abogado Porque sabemos Cuál es la capacidad Adquisitiva Del pueblo venezolano Hoy en día Cuando tenemos Un sueldo mínimo Que son 7 bolívares 7 bolívares Entonces imagínate Como quien puede pagar 520 bolívares Un trabajador público No lo puede pagar Ok O una persona Que gana cualquier Un salario mínimo No lo puede pagar Sabemos que hay empresas Que pagan dólares Sí Pero no son todas Consecuencias Para el CNA Del SAR Para la mayoría De la gente ¿Qué significa? Que no van a legalizar Los documentos Porque no tienen Muchas personas Van a documentos privados Obviamente No tienen la misma legalidad Y la misma potencia Que puede tener Esta fe pública Que otorga Lo que es la notaría Ok O el registro Y obviamente Cuando tú vas a hacer Otros trámites Te lo exigen De que se ha pasado Por ese tipo Pero aquí tenemos Más ejemplos Ok Y me disculpas Por lo menos En este caso Mira esto Un petro Que son 260 bolívares Digitales O 56 dólares Por inscripción De cualquier tipo De sociedades En firmas Personales Y excepciones De cuentas En particiones Es decir Si usted va a registrar Un emprendimiento Mira yo voy a montar Tengo mi Quiosco de perro caliente O mi bodeguita Y yo quiero No tengo No quiero hacerlo Como compañía anónima Mi sociedad anónima Si no considero Que es mía Yo soy el único Accionista Y yo una firma personal Bueno Nada más En el pago Son 260 bolívares Imagínate Yo insisto Ya vamos a seguir Con tu ejemplo Que me parecen Súper interesantes Yo insisto Con lo más sencillo Alguien me habla De aquí Del apostillar Una partida de nacimiento Eso Eso creo que está Por aquí también Creo que hablan De 250 Me lo escribieron Ya te voy a buscar Yo tengo O sea que varios ejemplos Casualmente para esto Por menos Un sellado de libros Son 5 petro Ok Para las empresas Ajá Una partida de nacimiento Apostillada En la embajada de Venezuela Fuera del país 50 dólares Aquí en Venezuela La misma apostilla Cuesta 250 Hasta 300 dólares Igual que la compra Venta de los vehículos Una compra de un vehículo Es de acuerdo Al costo también Del vehículo Del año Perdón Del año del vehículo Y te puede llegar Desde 300 dólares Hasta 600 700 dólares Imagínate Cuando uno Con mucho sacrificio Logra comprar un carrito Hoy en día Quien logra comprar Un bien Un inmueble Hoy en día Es un héroe Bueno Te preguntan Precisamente El tema que estás tratando Dice Y también Para registrar Un pequeño emprendimiento Hay que tener 2000 dólares Es cierto Pregunta de esta persona Mira Es que entre los gastos Es lo que te voy a decir Esto es apenas Lo que es impuesto Te acabo de decir Que son 260 Que son 53 56 dólares Bueno Lo que te va a hacer Cobrar el abogado Son 2000 no creo Por lo menos Por una firma Personal no creo Pero si te puede costar Alrededor de 800 dólares ¿Me entiendes? 600 800 dólares ¿Por qué? Porque hay que pagar Otra serie de cuestiones adicionales Por lo menos Tienes que hacer Pagar lo que es la publicación También de ese documento Que eso lo hace A través de una empresa aparte Que te va registrando eso Que te va haciendo La publicación formal Pero también tienes que registrarlo Ante el CENIA ¿Ok? Y esos trámites Los hace un abogado Y un abogado Hoy en día Tiene que cobrar Cuánto cuesta la gasolina Cuánto cuesta el tiempo Porque no es un tiempo De ya para allá Ojo Que yo Yo critico bastante esto Enfocaron Estos pseudo legisladores En reformar la parte económica Pero no se enfocaron En mejorar la calidad De los servicios De lo que tiene que ver Ojo De estos registros Y notarías En cambio De hacer un proceso Más fácil Más accesible A la gente Que tú puedas registrarlo Desde tu casa De la comunidad de tu casa Que tú lo puedas hacer De una manera más accesible No Como que creo yo Que ahora es la licencia Exacto Que solamente ahora Vía online O con los títulos De los vehículos también Entonces aquí seguimos Y ojo Eso se presta A que exista más Más corrupción Exista más 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 trabas Para todos los procesos Entonces No va Yo veo con asombro El especialista en el área Es usted Pero yo veo con asombro Lo de los títulos De los profesionales O sea Alguien que está comenzando Yo recuerdo que Yo registré el título De periodista Fui a coro Y eso No tuve ningún problema Pasé en el registro Y me dijeron Aguántate por ahí Y tal Metí el título Después fui más tarde Listo Ya está registrado Era el mismo día Ahorita no Ahorita te pones a ver Y eso es una de las cosas Que hace que el trabajo Sea un poquito más engorroso Y que sea más costoso Porque hay gestores Esa es otra figura Esa figura Que no está tipificada En la ley Porque la ley Te establece Que usted ¿Cuánto te va a cobrar Un gestor ahora? Porque imagínate Tienes que ir a coro Primero hay que dar una cita Por internet Después tienes que introducirlo Después tienes que ir otro día A revisarlo Y a veces ponte Que no haya luz Que te toca tu cita Para retirarlo No hay luz No, no es que no lo hemos avanzado Porque no hay luz No hay agua Y tienes que ir dos, tres, cuatro veces Y es un costo Que va incrementándose Y el caso de universidades Que no son de aquí Y que tienen aquí Una extensión Cuando se gradúan Los bachilleros Tienen que ir a Caracas Hacer lo que llaman La Lo que le sellan O le firman Y no lo hacen aquí Tienes que ir a Caracas A Caracas Específicamente Donde está la sede Ajá, exactamente Eso también lo veo yo Con asombro O sea, si tienes una extensión Envía por lo menos un día A un funcionario Con el sello Para que firme Pues Normalmente se hacía En ese tipo de universidades Se enviaba la valija Y esa valija Allá se tramitaba Todo eso Ahora no se hace Ahora no Entonces Hay esa serie Ahora bien Vamos a colocarlo Un poco más Hacia lo humano En este punto Los poderes notariados Hermanos Un poder donde usted De repente El padre tiene que irse Y tiene que darle La facultad Un permiso de viaje O una facultad A la madre A los abuelos Para que pueda inscribir Al niño Dentro de un colegio O sea Porque vamos a estar Claro La realidad venezolana Es fuerte Y sabemos que muchas personas Han emigrado del país Quedan los niños aquí Con los abuelos ¿Cómo hacen? Para hacer un poder ¿Cómo hacen si apenas Estás aruñando Para poderte ir Sobrevivir Para sobrevivir Para agarrar Unos dolaritos Y poder enviárselos A tus familiares Acá en Venezuela Entonces Es lo difícil Y lo controversial Ojo Aunado a eso También tenemos Lo que son Los impuestos municipales Los impuestos nacionales También ¿Entiendes? Entonces Ya la unidad tributaria En este caso De lo de registro de lotería Queda eliminada Queda eliminada Porque nada ¿Qué se hace por unidad tributaria? Nada Todo se hace en relación al petro Se toma el petro Como unidad de medida Hoy Ojo El petro no es moneda ¿No? En físico Y no está legalizado Y legalmente La moneda es el Bolívar Exacto ¿Ese vacío ahí Hay un vacío legal? Claro que sí Claro que sí Porque para reformar eso Para el cambio de la moneda En Venezuela Tiene que modificar la constitución Y los colegios de abogados Ya aquí se pronunció Pero en el resto del país Mira Han salido ya varios comunicados A nivel nacional ¿Ok? Incluso la delegación Paraguana sacó uno Uno también El doctor Valdés Y el grupo de personajes Que están en la directiva Y compañeros abogados También preocupados Porque aquí La preocupación No es nada más De los directores De los colegios abogados Es de todos los ciudadanos Y de todos los colegas abogados Hay que fíjate Jarrod Por donde nos hemos paseado Una partida de nacimiento La venta de un carro La Una venechuría Una venechuría El registro De un título De un TCU Un poder notariado O sea Todo Hemos paseado por cosas sencillas Hay otras más complicadas Y sin Ojo Sumando la burocracia Que lleva todo esto Y te están preguntando Dice Yo escuché a Pedro Carreño Me dice este televidente Lo escuché decir Que el que se quiere divorciar Tiene que pagar Porque así como tiene plata Para la fiesta La luna de miel Y hasta Tiene que pagar Tiene que pagar Para divorciarse Entonces Hasta para divorciarse Ya será más difícil No, no Hasta ahora no lo han planteado Pero bueno Si cuando el río suena Piedra trae Pero eso es algo Que obviamente Eso es a nivel de tribunales Es completamente distinto Obviamente deberías verificar Si hay menores Tribunales de menores Y si no Son los ordinarios Tribunales civiles Pero Es todo Tiene la plata Entonces Si uno está Y vamos a tomarlo claro El venezolano Yo creo que el 90% Si acaso no más Con sus excepciones De los enchufados Estamos sobreviviendo Buscando un bolívar Para completar Para un Paquetico de pan Que te cuesta un dólar ¿Entiendes? Y un dólar Entonces Ese dólar Es lo que gana Un pensionado Es lo que gana Un pensionado Al mes Es lo que gana Un trabajador público Al mes Es dramática Entonces Ojo Sin contar Que la grave situación Con el transporte Que también existe Porque además Está claro Tú como trabajador ¿Cómo vas a tu trabajo Hermano? Caminando Y es triste Cuando tú vienes para acá Al programa 5 o 6 de la mañana Tuve la gente caminando La gente bajando De las margaritas Para trabajar En punto fijo En el centro En punto fijo O aquí mismo Tú ves en el elevado De Santa Elena Todo Entonces ¿A dónde está? ¿Cuál es el gobierno humanista Que habla O que indica Este señor Maduro? Te hacen un planteamiento Que no sé Si tú has escuchado Algo Yo no he escuchado Una pregunta Que hay de cierto Que la alcaldía De Carrihuana Va Se firma Como en miro Goitia Yo creo que aquí Se equivocó Yo creo que es algo Así como exonerar La alcaldía De Carrihuana Va a exonerar El cano de Catastro A los dueños De las viviendas De la tercera edad Mira Eso está en proyecto Lo que Y todavía No está aprobado Ni he escuchado Nada como tal Yo no he escuchado Nada Lo que sí se aprobó Que estuve leyendo Lo que pasa es que ahorita Casi no estoy aquí En el municipio Por otras cuestiones profesionales Es que hay una Una rebaja Un descuento Del 30% De lo que era Lo que era el pago De tributos Por lo que era La parte esta De derechos de frente O lo que era La propiedad inmobiliaria Sin embargo Creo que hasta el mes pasado Alguien me comentaba Me comentaba un amigo Dueño de una posada Me dijo Yo 500 dólares Tuve que pagar Este Por aquí Por la posadita mía Que son 6 habitaciones Claro Ese es por el metraje Que tenga la Pero que tenga el frente Por la casa Si pagué poco Me dijo Me explicaba eso Claro Porque la posada Es algo comercial Ojo Es lo que establece O lo que indica En este caso El legislador municipal Si Los eruditos También Y creo que viene La discusión Harold Por revisar Las tarifas Del IMACEO Si Porque habían sido Elevadas De una manera Escandalosa Yo me recuerdo En su oportunidad Cuando se habló De la creación De la unidad Unidad Que era el CAN Te acuerdas Esa famosa Unidad Métrica Que querían Económica Que querían usar Acá Implementar Acá en el municipio Ellos Estaban Primeramente Desfasados Porque tenían Unos costos Super elevados Incluso Eso lo echaron Para atrás En ese día Hizo ese debate Porque incluso Es un derecho Es violatorio Incluso Al mismo derecho A la misma Constitución Porque no hay La equidad Sobre lo que Gana el ciudadano O sea No hay algo Que despierte O que analice O que sea real A la situación Que vive cada una De las personas Es que volvemos Al punto ¿Quién puede pagarlo? No puede Es incobable Ese es el punto ¿Quién puede pagar En este momento Con un salario Mínimo Que está Bueno No hay salario mínimo Realmente El salario no existe Claro Eso es Imagínate Un refresco Sí Un refresco Es lo que gana Al mes La persona Un dólar cuesta Y el salario mínimo Son siete Conllevado Con otras cositas Llega a diez O sea que te compra Un refresco Y un paquete De canillas Y no comes más En el año Eso lo tenemos Que analizar Y es importante O no comes más En la quincena O no comes más En la quincena Pero eso tienen Que analizarlo Los legisladores Tanto por lo menos El caso Los concejales Ok Ahora volvamos a ir A publicidad Al regreso ¿Qué esperan Ustedes los abogados? Porque son los especialistas En el área Que están viendo De cerca El asunto ¿Qué esperan Ustedes que pase Con esta ¿Ustedes tienen fe De que pueda Pueda revisarse Porque Posiblemente digan Que este es para El ingreso A la nación Para hacer tal cosa O se den Declaraciones Destempladas Como la De Pedro Carreño Que dice Si tú pagaste Para divorciarte Para casarte Puedes pagar Para divorciarte No tuviste que pagar Nada Exactamente Si existe la fiesta Ya está parado Y esa es otra cosa Claro Vamos a publicidad Y regresamos entonces Con Harold Guerrero Hablando sobre el tema De el cobro En Petro Para los trámites De los registros Y de las notarías Preocupado estoy Con esto de los títulos Y las cuestiones Porque Si para los muchachos La mayoría Que están comenzando Están Con los ojos Verdes Viendo por otro lado Bueno ¿Qué te puedo decir? Ya venimos Inicio del espacio publicitario Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414-641-4634 En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del espacio Publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Somos tu canal Somos balconía Estamos de vuelta En Desayuno de noticias Conversando Con Harold Guerrero Especialista En el área Tributaria Las consecuencias De la aplicación De esta Nueva ¿Es ley? Sí La reforma a la ley La reforma a la ley De el cobro En los registros Y las notarías Ya Martí Hurtado Está aquí Desde hace rato Y yo sigo con mi asombro En lo de los títulos Sí Porque creo que Tienes que autenticar También Los El título de bachiller Creo que también Para comenzar una carrera Exacto Y tienes que llevar Todos esos documentos Yo creo que el bachiller No creo que Que lo estén solicitando Así como tal Yo creo que con las notas Certificadas Y la cuestión todavía Bueno Tiene que certificar las notas Sí es aquí Ojo Sí es aquí Pero en el caso El caso de ir hasta el exterior Todo eso tiene que Apostillarlo Apostillarlo Entonces ¿Qué costo estamos haciendo? Y seguimos desangrando Al ciudadano Y seguimos metiendo No tenías una lista Que paramos Porque nos cambiamos De tema Déjame ubicarlo aquí Bueno Seguimos en el tema Pero Cambiamos a otro punto A otro punto Un momentico Que se bloqueó aquí el teléfono Ok Dijimos No me diga que se te olvidó La clave Aquí está Ok Ya le puse el dedo Porque no se ve 0.10 petros Que son 26 bolívares Ok O 5 dólares Con 65 Por cada folio De copias simples De los documentos Inscritos en notaría Y registro Copias simples hermano Crapa de una copia Y por cada hoja O por cada folio 5 dólares Son 5 dólares Líguele usted ahora Que el documento Tenga 4 hojitas Es el que menos tiene Menos tiene Porque si son esos documentos Que son 20 dólares Que son monstruosos No le va a sacar copia nunca No, no Déjalo ahí Y no le he puesto más fotos tampoco Porque la cuestión Es ilegal y todo Es ilegal Y hay gente que si lo permite Otros que no lo permiten Pero bueno Un petro ¿Verdad? Por la legalización de firma Ante el registro Ante los registros principales Y hasta dos petros ¿Verdad? Que equivale a 520 bolívares Por la legalización de firma De los registradores principales Por la transcripción De un documento manuscrito Al sistema computarizado O es decir Su digitalización Te va a cobrar Hasta dos petros Equivalente a 520 bolívares O 113 dólares Por el folio Y hasta 0.80 Petros Por los folios siguientes O sea El folio principal Esos 103 Y los adicionales Te cobran entonces 0.8 petros Para que tú veas Como es eso 5 petros Equivalentes a 282 dólares Por el sellado De los libros Tú sabes que los libros Las empresas deben tener Sus libros de acta Sus libros de Libros contables Bueno Todos esos libros Tienen que ir sellados Por el registro Y ahora por el sello Exclusivamente Estamos hablando Que son 5 petros Que son 1300 Bolívares digitales Y hoy en día 282 dólares Ojo ¿Puede ser más? ¿Cuánto cobra un abogado Por hacer esas cosas? Bueno imagínate O no se han parado Mira Todavía Nosotros Habíamos hecho El año pasado Un tabulador De honorarios mínimos Está la ley De la presión del abogado Y está la parte De los honorarios mínimos Y hermano O sea ¿Cuánto te puede costar? O sea Porque eso va a incrementar Todos los montos Y obviamente Al incrementar eso La gente va a decir No, no voy a trabajar No voy a trabajar O no voy a registrar eso Que se aguante un pelo No tengo la plata Mientras lo ahorro Entonces Te podrás imaginar Y no es que eso es una tasa fija Si el petro aumenta Va a aumentar el costo De la Y si el dólar sube Igual Y si el dólar sube Igual ¿Ok? Entonces No quiero dolarizar Pero lo pongo en petro Pero el petro Es que vale tantos dólares O sea Es una cuestión Que es hasta Hasta ilógica 100 petros Por la inscripción De consorcios Sociedades empresariales O sociedades gestoras Es decir Si usted va a hacer una compañía 100 petros Hasta 100 petros Porque de paso También te dice Hasta No te dice Entre menos Puede ser más Puede ser más ¿Ok? Entonces Eso es lo que Lo que Son unos cinco ejemplos Que trajimos en este caso A cotación Para que veas La grave irregularidad Que está existiendo A nivel de lo que Tiene que ver Con esta reforma En base a eso Te preguntaba Cuando nos fuimos A publicidad ¿Ustedes piensan Que esa ley Podría Regresar a la asamblea Nacional? ¿Podría O en el TCJ? Ahorita se metió Ante el tribunal Supremo Primero hubo una reunión De todos los directores De los presidentes De los colegios De abogados A nivel nacional ¿Ok? Esa reunión Se acordó Lo que Lo que planteaba Uno de los directores De los presidentes El día de ayer Que vamos Por el colegio de abogados A nivel nacional Se va a introducir Un amparo Una acción de amparo Constitucional En vista de que Hay una violación flagrante De varios derechos Constitucionales Y obviamente Se está haciendo daño Tanto al ciudadano común Como a lo que es La carrera del abogado Pues obviamente Se está afectando Lo que es el derecho Al trabajo Y el derecho también Que tienen las personas A su vez De la adquisición De cualquier bien Inmueble Inmueble O la libertad económica También que pudiera tener Al momento de querer Hacer un emprendimiento Por lo menos Martí va a hacer Un emprendimiento Ahorita Va a hacer una empresa O va a hacer Un diario digital Actualmente Vemos la gran cantidad De ingresos O de dinero A lo que es la corrupción ¿Qué va a pagar ¿Qué va a pasar En el país? Lo paga el consumidor El consumidor final Eso es correcto El comerciante No va a asumir Esos costos No, lo que hace Es que lo traslada Lo traslada Y eso va al costo Final del producto Entonces ¿Qué le decía yo? Nosotros actualmente Estamos trabajando En la alcaldía Del municipio de Falcón ¿Ok? Estamos como asesores En materia tributaria Y en materia jurídica Del alcalde Harold Dávila Y se están haciendo Varias jornadas A nivel de lo que es Informativo Para los Tanto los contribuyentes Como el ciudadano común Es lo que tiene que ver Con la materia tributaria Ojo Ya vienen ahorita Por lo menos En el caso del municipio de Falcón Viene la Hay que renovar La licencia en funcionamiento Que dura un año ¿Ok? Lamentándolo mucho Estamos anclados A lo que es El acuerdo De armonización tributaria ¿Ok? Que lo convirtieron en ley De una manera Tan Tan Absurda Pero bueno Tenemos que apegarlos a la norma Donde también se cobra En base a Petro ¿Ok? Y se amplió Toda la La gama De las De las Personas O de los contribuyentes Que deben pagar eso Porque había algunas Actividades económicas Que no pagaban Por lo que es la parte De agricultura Lo que es la parte De las minas Ahora sí Porque a partir Del año pasado Del 20 de De julio Con esa Ese acuerdo Que fue avalado Que fue ratificado Por el Tribunal Supremo De justicia Da el cobro De esos impuestos Ahora bien ¿La agricultura Ahora pasa? Sí Agricultura Pesca Sí eso Antes no Lo mismo Las camaroneras También tienen que pagar Sus impuestos ¿Ok? Entonces Tienen que actualizarse Lo que es la parte De la Avícola Los pollos La crianza De los pollos A nivel industrial Toda esa actividad Comercial Tienen que ponerse al día Como también Yo imagino La alcaldía Canerubana Va a ser el cobro También de la parte De lo que llaman El derecho de frente Lo que hablábamos Hace rato De la propiedad inmobiliaria Y a su vez Lo que tiene que ver Con los tributos Para fiscales Que vienen generándose Como tal Igual lo que es La parte de vehículo La patente de vehículo También se viene De cobrar En estos momentos Entonces todo eso Eso Pero eso No tiene que ver Con O sea Lo que le vayan A cobrar a uno Por los trimestres Por todas esas cosas Eso No ha sido anclado Al Petro Si Si Todo lo que te acabo De decir ahorita Pero porque tú Me sigues dando Malas noticias Y está desde el año pasado Porque está desde el año pasado Eso está desde julio De mentira Del antepasado de 2020 Estoy atrasado Definitivamente Si Eso tiene No has pagado Si Si ¿Cuánto Petro cuesta? Mira El año No tengo ahorita El monto Porque no los traje O sea Acuérdate que Nos vamos para noche Si, si vamos a hablar Pero si Por lo menos Yo sé que el municipio Falcón Se está cobrando Por vehículo Eso depende del año También del vehículo Claro Creo que es 20 bolívares 20 bolívares digitales Ok Y eso equivale A todo el año completo Ok No sé cuánto Debe ser igual O muy similar La tarifa que se cobra Acá en el municipio Cari Urbana Creo que hubo un momento En que se habló De uniformar Sí Es que para eso Para eso que se buscaba Este acuerdo de armonización tributaria Ok De los municipios Porque mucha gente Se iba al municipio Los Taques Porque pagaba Pagaba menos Pagaba menos Históricamente Incluso El que es más económico Es el municipio Falcón De los tres De la península Paraguana El municipio Falcón El que tenía Las tasas Más bajas Ok Y bueno Y sin embargo Tendremos que Dentro de poco Hacer una otra Reforma a nivel De tributos ¿Qué es la recomendación Que se le da también Hoy en día Para esas fiscalizaciones Que vienen A nivel De los empresarios Vamos a darle Ese pequeño dato Estén al día Con el pago De sus bimestres O sus trimestres De acuerdo En que municipio Estén Por lo menos En el caso El municipio Falcón Se cobra bimestral Ok Y hay empresarios Ojo Que muy bien Pagan sus impuestos Pagan de acuerdo A la actividad comercial O a la actividad económica Lo que facturaron En el año En el mes En cada uno De esos meses Pero también Hay empresarios Que por tirársela de vivo Vienen haciendo Evasiones fiscales Ojo Ahí es donde caben Las sanciones Ahí es donde caben Los reparos Y no es la idea Porque Le tenemos que hacer Las cosas bien Estableció la norma Se han visto casos Por lo menos En el caso El municipio Que la gente Hay empresarios Que ni facturan Ni facturan Le dan a los clientes Y eso es ilegal Ok Otra forma También declarado Un monto Cuando vas a ver La declaración De impuestos Sobre la renta O la declaración De IVA Que es mensual O trimestral De acuerdo Como sea el caso Del contribuyente Ahí establece Cuanto es el parámetro De lo que usted ganó Y de acuerdo A lo que usted ganó Hay un porcentaje Que se fija Para el pago De sus impuestos Pague sus impuestos Declara sus impuestos Ciertamente hay que hacerlo No es difícil Ojo estoy hablando Del caso Específico De los empresarios Igual con el de los ciudadanos También Hay que cancelar Todo eso Pero Que el llamado También A los cuerpos competentes O los organismos competentes Es que debemos adecuar Y debemos humanizar Un poco más Esa parte de los tributos Si ya sabemos Que el dinero Recaudado Por los tributos Viene a ser Es utilizado Para lo que tiene que ver Con el gasto público Ok De los municipios De los estados O a nivel nacional También tenemos que Adaptarnos a la realidad Ok Un ciudadano que te gane Siete bolívares ¿Cómo te paga algo? Un pensionado no puede Todo el nombre Es un caso Y es un caso importante Que se debatió Hace años atrás El caso de los pensionados Por lo menos Las personas que viven En Maravén En Sarabón La mayoría Tienen más de 60 años Hermano ¿Y cuánto mide Cada casa de esas? Sí Porque es una matra De terreno Y casas que son Edificaciones muy amplias Y la mayoría De esas personas Los hijos se fueron Del país Otros están solitos Aquí no tienen Ni siquiera Cómo pedir comer O tienen una pensión Y una pensión De un trabajo petrolero Es igual que La de todos los pensionados Entonces Esa es la situación Y eso es el llamado Que se le hace Obviamente A los organismos Correspondientes A revisar Cada una de esas acciones Porque si estamos En un tiempo de crisis Ahora sumado Habíamos una crisis económica Y ahora sumado Con la pandemia Del COVID Obviamente Afecta Todo lo que tiene que ver Con el vivir Del ciudadano venezolano Se nos terminó el tiempo Jaro Y de verdad Cada vez que uno Urga más En esto Se preocupa Sí, sí Claro Se preocupa Porque va consiguiendo Detallitos Va consiguiendo cosas Alrededor de Todas las gestiones legales Y de verdad Que Mira Asombrado Por lo que te dije De los títulos También Claro Los negocios Los nuevos emprendimientos Claro Cuando siempre se le ha dado Como facilidad Sí, ahora bueno Lamentándolo mucho Va a poner al empresario Y al ciudadano a pie Con maja contra la pared En relación a todo esto Ok Bueno Esperemos que hay un proyecto Por ahí Que es retomar nuevamente Acá en Falconía Lo que es el programa Diálogo Jurídico Y para poder ayudar A los televidentes A que sepan Todos estos títulos A nivel jurídico Acuérdense de algo El desconocimiento De una norma No te hace exento del mismo Entonces a veces pasa Que uno Ah, regresas tú Con el programa Vamos a ver Estamos en conversaciones Con Chiqui Y por ahí hay también Una emisora Que también está La FM Mundial Hay negociaciones ahí Hay acuerdos Que se están llegando Para hacer ese programa Porque ese programa Buscaría Esto Culturizar Orientación A las personas De forma gratuita A los ciudadanos Para evitar Que caigan De repente En irregularidades Que pudieran afectar Aún más Lo que es su calidad de vida Claro Gracias por haber venido A Desayuno de Noticias Gracias a ti hermano Gracias a todo el pueblo De acá del Estado Falcón Millones de bendiciones Y que bueno Que pórtense bien O pórtense mal Pero háganlo bien Nos vamos Pero antes de irnos Por supuesto Vamos a presentar A Martín Hurtado de Pimentel El hombre pues Que viste en Petronio ¿Por qué en Petronio? Porque Petronio Es el sastre Que viste a los hombres Que saben llevar Los pantalones Pues está Elegantemente Trajeado Martín Hurtado Y Pimentel Buenos días Martín Buenos días Epifanio Un verdadero gusto Un placer Compartir este enlace Y bueno Y saludo a A Harold Guerrero Su abogado defensor Abogado Y de muchos Ajá Claro que sí Ha sido Y conspicuo Defensor De los derechos humanos Claro que sí Está catalogado Lo certifico Como dice Lo certifica Muchos lo certificamos Afortunadamente A mí no me ha tocado Usarlo No ponga la boca Mejor que no Porque Exacto Y el tema Interesante El tema Que ustedes trataron hoy De verdad que sí Esta reforma Que se le hizo a la ley Que la hacen siempre Como entre gallos Y media noche Creo que fue hecha Por ahí el 16 17 de diciembre Cuando todo el mundo Estaba entretenido No tiene ni siquiera Un mes Entre gallos y media noche Una reforma Que mi modo de ver Es atentatorio Contra la propiedad privada Y el derecho Que tienen las personas Y hasta contra el derecho Al trabajo Al trabajo Y todo Los abogados De todo el gremio Los abogados Escuchaba detalladamente La explicación Que daba Harold Guerrero Y bueno Yo pienso que aquí Deben unirse voluntades Y pedir la nulidad A la propia Asamblea Nacional Quien fue la que hizo Esta reforma De verdad que yo la veo Hasta como Anticonstitucional También Porque Van a cobrarle En criptomonedas En este caso El Petro Pero es que En Venezuela La moneda oficial Es Bolívar Aquí no se ha cambiado Todavía Tienen que reformar La constitución Primero Y digan Bueno Entonces Venezuela Las monedas Las criptomonedas Entonces son las que El modo de validez De la circulación Monetaria De este país Y háganlo así Háganlo por la ley O pagar En buen criptomonedas Exacto Además también Que le pagues El salario El salario De los empleados públicos Que son poquitos Ya Cada vez hay menos Cada vez son menos Porque emigran Al sector privado Y no solamente El sector privado Epifanio Paco Melián Presidente Vamos a tratar Quizás ese tema Lo vamos a tocar También Con los empresarios Cómo afecta A los empresarios También Esta reforma De la ley De registro Y notaría Que se hizo Como entrega Y media noche Hace menos de un mes Por la asamblea Por la asamblea nacional De diciembre Del 2020 No se pierdan A plomo limpio Que como siempre Va a estar muy Pero muy bueno Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Hasta mañana En otro desayuno De noticias Chao Jueves Jueves 13 de enero Del Evangelio De San Marcos Capítulo 1 Versículos Del 40 Al 45 La sanación